Los niños lingüísticos nacen como una estrategia para el fortalecimiento del idioma propio nasayugüe. En los territorios del norte del Cauca existen cinco nidos lingüísticos para el aprendizaje y la enseñanza del nasayugüe a las semillas. Estos se encuentran ubicados en la vereda Vitoyó del territorio de Jambaló, en la vereda Soto y San Diego del territorio de Tacoyó, en los territorios de Pueblo Nuevo Ceral y Tobescalote. Conozcamos sus experiencias. En todas las veredas, pues el nasayugüe ya es muy poco lo que se está hablando. Entonces se sentaron a hablar con los mayores y dijeron, ¿cuál será el mecanismo, el trabajo para seguir fortaleciéndolo? Porque el nasayugüe, como le decía ese rato, no lo podemos perder de la noche a la mañana. Eso hay que seguir, como se dice, este es un ejercicio donde hemos estado constante, trabajándolo con la comunidad, a decirle, ¿cómo lo vamos a recuperar el nasayugüe? Ahí donde nace este proyecto que es neolingüístico. Ya el compañero Fidel lo había dicho y pues nos sentamos con él a decirle cuál era el sueño que él tenía. Entonces ahí es donde él comienza a decirle el nasayugüe en las instituciones, en las sedes, hay que ir aplicándolo. ¡Suscríbete al canal! El nido lingüístico de la vereda Vitoyó en el territorio de Jambaló nace como una prueba piloto en el año 2016, en donde tuvieron que rotarse en diferentes casas de familia para poder atender a los niños y niñas a la enseñanza del nasayugüe. Viendo todas las estrategias de que había niños pequeños, entonces le colocamos nasafiluch, semilleros de niños nasas. Y solamente como un nido lingüístico está solamente aquí en Vitoyó. ¿Por qué solo está aquí en Vitoyó? Porque aquí dice que la historia que aquí en Vitoyó se inició la escuela de nasayugüe. Entonces los padres de familia y la comunidad recibieron una capacitación de nasayugüe. Entonces decían, es que no solamente es importante para los mayores, para los adultos, y por qué no para los niños que apenas están empezando a palabrear. Todos los días tenemos actividades diferentes. Entonces, por ejemplo, si vamos a trabajar el tema del TUL, entonces todos, este apoyo con videoclips del TUL, rondas que tengan que hablar con el TUL y todo eso, ¿cierto? Y también lo mismo, juegos, hay que hacer juegos con ellos, traer, cargar tierra, como ellos sí que les gusta cargar tierra, y hacer pinturas con la tierra, o también sembrar, que también les gusta, sembrar las plantas medicinales, eso es lo que se ha venido haciendo. ¡Suscríbete al TUL y activa la campana! ¡Suscríbete al TUL! 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 Gracias por ver el video